Desde el Hipódromo La Rinconada y para toda la gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional en su programa favorito Hípicos en Línea TV y seguimos semana a semana aumentando la visita, que gran apoyo el que nos brindan queridos y queridas amigas semana tras semana nos acompaña parte del equipo de Hípicos en Línea, nuestro buen amigo Wilmer Orellana, César Díaz Rolito todos los días en cancha en la tribuna de los mil metros observando los aparatazos, los ajustes, los briseos gran trabajo el que viene realizando sin duda alguna nuestro buen amigo César Díaz Rolito vamos a iniciar nuestro micro informativo en nombre del Centro Hípico del Pico Dorado ubicado en la avenida Santa Rosa, Cumaná, Estado Sucre, grandes sorpresas en la presente semana los esperamos en el Centro Hípico del Pico Dorado con el aval de Francisco Mata, el Popular Pollo, Bellas Anfitriona la bellísima Pocahontas, remate millonario con nuestro amigo Francisco Centeno vamos a ver que le agrada a nuestro buen amigo Wilmer Orellana bueno muchas gracias Eduardo, un saludo a toda la gente que semana a semana está por ahí por la triple W de Ipicos en Línea, la mejor página de Ipismo en Venezuela para este día sábado vamos con una redoblona vamos a desear realmente que el factor suerte que es determinante bueno nos acompañe este día sábado y bueno ejemplares que abonarán un bajo dividendo pero sinceramente vamos a jugar esta redoblona iniciando la primera competencia con el número 2 el caballo Ilcio Boloña el que conduce nuestro pana Johan Rengifo realmente extraordinaria la condición no corre desde diciembre pero realmente el caballo anda sencillamente extraordinario y bueno Ilcio Boloña abriendo la promoción del día sábado y bueno otro que conduce el Zuliano a la altura de la cuarta competencia el Zuliano Jorge Gerardo Bracho la número 5 la Tordilla la llegó a la de Cacigua realmente quedó súper lista en su carrera anterior realmente extraordinaria la condición el jockey también lo vemos muy bien atletizado arriba ejercitando los ejemplares bueno pronto lo veremos allá en el hipódromo de Montaigne ya que es uno de los hipódromos de los Estados Unidos donde hace campaña el Zuliano Jorge Gerardo Bracho bueno esta redoblona pues en el día sábado aprovechamos la oportunidad Wilmer para saludar y felicitar públicamente a la jineta Agnai Gutiérrez amigo de la casa un total de 4 victorias una de ellas en Valencia 3 en la rinconada y bueno apunta muy bien este potro Ana Rita Son de la caballeriza de nuestro buen amigo Ramón García Mosquera en sintonía en el oriente del país grandes amigos Dubán Centeno, Sammy La Rosa saludos para ellos y en general para toda la gran afición y pique en el oriente del país la información de nuestro buen amigo César Díaz Rolito Muchísimas gracias Guardi y gracias a toda esa gente que nos sigue semana a semana a través de Ípicos en Línea en el Carrera Carrera por cierto dándole las gracias a nuestro pana Isaias Álvarez al señor Girasoles que siempre están pendientes de dar los estudios de los pases acá con nosotros a lo que es el hipódromo La Rinconada siempre pendiente de dar información aquí en vivo directo desde el hipódromo por cierto ese ejemplar a Narita Son era el buen dividendo de la semana pasada de nuestra etiqueta siempre con los debutantes creo que marcando la diferencia gracias a Dios por eso estamos en cancha este ejemplar a Narita Son vamos a lo que serán las competencias del día sábado carreras bonitas parejas este fin de semana varios ejemplares que se notan con cierta preferencia pero las otras competencias las veo bastante parejas vamos a lo que será la novena del día sábado un ejemplar que en verdad creo que el tipo de carrera la condición de cancha que atraviesa será difícil de vencer sin lugar a dudas sé que hay buenas yeguas aquí como el ejemplar Linda Caribe Graciela Mía Prince Valeria pero vamos a ligar esta presentada por Kiko Ángela número 9 Lady Luke ejemplar que en verdad cada día la veo mejor por cancha la monta Lionel Reyes Ramos el fin de semana pasado lo que hacía era no correr volar los últimos 300 metros y la condición la forma que atraviesa esperando tener suerte por supuesto creo que es brava y es la que me gusta el día sábado para conseguir por supuesto recuerden nuestra suscripción en vivo y directo desde aquí desde el hipódromo confirmando como se dice para usted jugar el dinero a través del 0424-160-3375 0424-160-3375 y nuestra mensajería ustedes ya la conocen la 3764 andale las gracias volvemos contigo guardia nosotros nos vamos a restear vamos a afinar ese pulso en la cuarta válida con el número 2 con Ticinio número 2 el consentido de Rubén Land de hecho Hermes Udiño compañero de labores tuvo la oportunidad de conversar y entrevistar para todos ustedes al jinete aprendiz Carlos Lara y por supuesto le grana con características de imperdible ya son 6-7 ejercicios para reaparecer el consentido de Rubén Land y yo pienso que en una pista ligera si lo observamos durante la semana debe unir partido llegada el número 2 con Ticinio número 2 en una carrera bien pero bien mediocre donde yo estoy seguro que él debe alzarse con la victoria nos vamos con importantes compromisos publicitarios y ya regresamos con la información para el día domingo los próximos a reaparecer y mucho más a través de Ípicos en Línea Música 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 Centro Ípico Sportwood Flamingo Plaza donde encuentras todo lo que necesitas para convertirte en ganador excelente atención los mejores dividendos en los hipódromos nacionales jugadas sin límites y sin condiciones solvencia 3x2 en todas las bebidas rica gastronomía pasapalos por cuenta de la casa transmisión en directo de los mejores hipódromos de los mejores hipódromos del mundo seguridad garantizada en la subasta hípica acumulados en todas las carreras avenida Quito cruce con calle Panamá en los caobos detrás del ceniat de Plaza Venezuela centro hípico el pico dorado ahora con nueva administración bajo el aval de Francisco Mata y Jesús Enríquez excelente atención bellas anfitrionas ambiente de primera premio sorpresa seguridad garantizada remates millonarios con Francisco Centeno y Edgardo Durán centro hípico al pico dorado avenida Santa Rosa Cumaná Estado Sucre y estamos de vuelta mis amigos con más y mejor información a través de hípicos en línea el hogar del buen hipismo en la web en su programa favorito seguimos marcando la diferencia semana a semana por supuesto con hechos ahí están las visitas realmente agradecido con toda la gran afición hípica que nos sigue y nos apoya a nivel nacional el compromiso para todos ustedes de pronosticar esta jornada dominical en nombre del centro hípico Sportwood Flamingo Plaza uno de nuestros valiosos patrocinantes en Caracas detrás del ceniz de Plaza Venezuela dejemos que sea el propio César Díaz Rolito que nos brinde su información en esta jornada dominical bueno guardi sin lugar a dudas un ejemplar que cada día por cancha impresiona más su condición la forma como se emplea este ejemplar nos hace recordar a buenos corredores este ejemplar danzante creo que sin lugar a dudas es la auténtica fija de lo que es el 5 y 6 el día domingo un ejemplar que el fin de semana pasado bueno tomabanos 1.200 en 76 tronaba este presentado por Juan Carlos Ávila en las manos cada día mejor su ajuste impresionante 26-1 38-1 12 de final después de la raya 51-3 seguía 4 pasados 65 y desarmado todo el tiempo con el mismo campeón Jaramillo bueno a este creo que van a tener que correr mucho para ganárselo el día domingo sin lugar a dudas creo que este ejemplar danzante es la auténtica fija del día domingo en el 5 y 6 por cierto que la semana que viene semanas antes estaremos grabando nuestras entrevistas y nuestros micros desde el día miércoles así que atentos que traemos buen material para todos ustedes Wilmer el turno al bate por supuesto en esta jornada dominical que te agrada hermano bueno muchas gracias Eduardo vamos a indicar una revolona para todos esos aficionados que semana a semana están por ahí por la triple W de Ipicos en línea deseando que el factor suerte que es determinante para todo en la vida nos acompañe bueno a la altura de la segunda competencia un ejemplar que sencillamente el planteamiento lo hemos visto toda la semana con su traqueador habitual nuestro amigo Armando Peña el ejemplar Trullo en la segunda competencia el número 6 un ejemplar que en su carrera anterior corrió una carrera selectiva ganó un superfijo que estábamos ligando el caballo Chenoma bueno en su competencia anterior salió a pelear con el caballo Ifea ahora lo favorece mucho el planteamiento de carrera 1500 metros creemos que les ganará y fácil el número 6 Trullo coloquen el dinerito ahí y bueno deseando que en todo caso la carrera no quede en desierta ya que a la altura de la quinta competencia reaparece uno de esa gran sesión algunos de la gran sesión reaparecen ahí llegando cerca los que tienen mucha clase reaparecen ganando y creemos que este es uno de ellos el número 4 Mister Defend un ejemplar que sencillamente vamos a decirlo es un ejemplar que si no fuera por los problemas que ha confrontado a lo largo de de su campaña aquí en la rinconada bueno ya estuviera militando en el lote de 6 y más bueno un ejemplar ganador de 2 que tenemos que ganar a galopando vamos a indicarles esta redoblona recordándole el carrera a carrera a través de la mensajería el código 3666 R1 R2 con la letra más el número de la carrera y recordándole la suscripción personalizada para una buena información que manejamos esta semana también estaremos activados para el hipódromo de Valencia no deje de llamar a través del 0424 186 8308 0424 186 8308 bueno vamos con el regalo de nuestro compañero Eduardo Briceño por cierto que ya hace varias semanas amigo Wilmer comentaba que la llegó a Naborí estaba próxima a reaparecer hace ya varias semanas recuerdo con claridad y de hecho dedicaba pues la victoria triunfal a la señorita Eva Gómez que siempre está allí vale pendiente de nuestra información que sigue semana a semana nuestra información en el micro informativo de Hipicos en Línea y en nombre de todo el equipo saludamos a Eva Gómez pues quien está allí siempre fiel seguidora de Hipicos en Línea TV desde España saludos para Eva Gómez nosotros nos vamos a retear con danzante con la monta del campeón Emisabel Jaramillo la preparación del catires Juan Carlos Ávila tal cual ya lo indicó el excelente ajuste que realizó este ejemplar danzante con la monta del campeón Emisabel Jaramillo y yo no tengo la menor duda para indicarlo como lo más fijo en esta jornada dominical y rumbo a las carreras de corte selectivo el de Juan Carlos Ávila que lo han llevado con mucha paciencia y que sin duda alguna es una de las grandes cartas de Juan Carlos Ávila de la estupa Pajuan en la presente temporada del año 2015 en cuanto a los ejemplares en cuanto a los ejemplares próximos a reaparecer yo le voy a sacar dos cuerpos amigo Wilmer amigo César por supuesto el negrito Azabache justamente de Ara Los Amanes criando campeones a nivel nacional el hogar de Jupiter Pluvius uno de nuestros valiosos patrocinantes Ara Los Amanes pendientes porque la semana que viene más tardar en 15 días debe estar reapareciendo el negrito Azabache y lo ligaremos pues corriendo en velocidad ¿qué has visto amigo Wilmer? bueno, gracias Eduardo vamos a indicar un ejemplar de la cuadra el entrenador Nino Catanense el caballo Alde Six el cual luce un físico realmente impresionante le recordamos ese seguimiento del caballo Bay Admiral el cual reapareció muy bien excelente a través de de micros anteriores se les hizo la mención de que este ejemplar venía de una pequeña fisura bueno y realmente su reapareción fue extraordinaria llegó ahí bueno y este es otro Alde Six el cual recordamos a todas esas personas que los diferentes animales son animales y bueno la pista de repente adolorido y no hablan y bueno recordándoles a toda esa gente que mucha prudencia al jugar ya que el dinero se acaba lo único que no se acaba es el juego así es amigo bueno el hombre de cancha de hípicos en línea nuestro buen amigo César Díaz Rolito bueno allí los días miércoles de los días jueves muy pendiente de la información los próximos a reaparecer sin lugar a duda este ejemplar zona en la IJU en la cuadra ahora de Dani Pimentel bueno este creo que tiene más tiempo en cancha que el ejemplar Nabori trabajos impresionantes ténganlo súper pendiente un ejemplar que el fin de semana pasado le tomaban dos mil en sesenta y doscientos en setenta y cinco con trece simple y llanamente de carrerón en verdad viene muy bien y bueno ténganlo ahí pendiente a la próxima actuación de este ejemplar zona en la IJU en la cuadra de Dani Pimentel por cierto que Dani Pimentel desparecitó sus ejemplares en diciembre y lo ha llevado con mucha calma realmente rindiendo al máximo los ejemplares en la caballeriza de Dani Pimentel en cuanto a nuestra suscripción personalizada a través del 0424 1923881 repito mis amigos 0424 1923881 un plan único para el mes de abril por supuesto para disparar con fuerza en el hipódromo La Rincona a nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo que elabora para Hípicos en Línea agradecido con nuestros valiosos patrocinantes seguimos apoyando el deporte hípico a través de Hípicos en Línea